Yo te amaré hasta el final Mi amor viviendo vayas a dudar Yo te amaré hasta el final Me muero por quererte más y más Tiene tu lindo amor prendido aquí en mi pecho Sentirlo como el sol y que arde aquí muy dentro Digo caminar sin que se pase el tiempo Gritar amor, amor a los cuatro vientos Yo te amaré hasta el final Miran amor Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré toda la vida Yo te amaré, yo te amaré Mamita de mi vida como te quiero Yo te amaré, yo te amaré Eres mi bien y mi lucero Raúl López Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré hasta el final Mi amor viviendo vayas a dudar Yo te amaré hasta el final Miran amor, me muero por quererte más y más Tiene tu lindo amor prendido aquí en mi pecho Sentirlo como el sol y que arde aquí muy dentro Digo caminar sin que se pase el tiempo Gritar amor, amor a los cuatro vientos Yo te amaré hasta el final Miran amor Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré hasta que muera el sol y la luna no sea Yo te amaré, yo te amaré Al mundo diré para que lo creas Yo te amaré, yo te amaré Yo te amaré toda la vida